hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo y suscríbete si es la primera vez ahora vamos a ir y aún estamos en ruina seco seco así que por el momento no puedo pasar y va a ir a ver si puedo hacer más escaleras de esas pero resulta que si hay una pero hay una piedra gris bloqueando el camino así que seguimos este es un trabajo para para cárcel qué bueno que está aquí o espera no entres en esta habitación huye ahora que puedes si continúas una horrible maldición cara sobre ti muy que miedo qué miedo una maldición caerá sobre mí qué miedo qué miedo qué miedo mejor uy me dejó la piel de gallina jajaja jajaja qué miedo qué miedo se tonaba lo escuchaban como se escuchó con sarcástico no creen pero bueno eso es lo que hay sigamos que vamos a ver y bueno ya nos caemos o nos listo el super martillo vamos a destruir yo ahora sí ahora nadie podrá detener a mario ya es casi parecido al de leyendo se la bomba es tu turno a su trabajo y nos caemos y nos caemos otra mejora y nos caemos otra mejora nivel super nivel super Ups, me dio el primer golpe de una vez Ups, estos dos si quedan, son más duros, son sujetos ¡Suelta! Bueno, al menos nos dan puntos de estrella, digo puntos de, sí, puntos de estrella en teoría. Aquí está el mapa, voy por acá, vamos, vamos Cooper, no tenemos nada que perder, no hay nada que perder, bomber, a tu posición, toma, explosivos. Vamos a, este es el nuevo poder del martillo. Martillo de explosión va de la mano. Ups, no me defendí tanto, pero no importa. Toma. Toma. Toma, eso. Toma. 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 Lo mareamos, gracias por tu cooperación Bomber, pero para Carly es el candidato, a eso le llamo suerte, fuerte pro, a curarnos, vamos a curar, bueno, hay batallas que son obligatorias por así decirlo, no, aún no manejo muy bien el comando defender, pero creí que lo levantaría, pero no, y estoy perdiendo puntos por eso, cambiarlo, a comer setas. Mario está al borde de la muerte, así que, ni quiera Bomber pudo hacer la explosión, bueno, al menos garantizamos la supervivencia de Mario, y se desperdició los puntos de flor, pero no importa. Toma, casi aumenta el nivel, por lo menos Mario está como a mitad de vida, y lo arruiné, sí que, sí que lo arruiné. Bueno, lo bueno es que, poco a poco voy acabando con este, con este, vamos a ver si con un picado, no hay tiempo, no hay tiempo para hacer la borrada de esto, sí, no hay tiempo. Toma, listo, ya nos curamos. Voy a aumentar los puntos de medalla, y estable espacio para una medalla más. Martillo de terremoto. Antipinchos, así. Ya, aumentamos de nivel, ya estamos, menos mal que estaba, hace nada de, abrió escaleras, y ya tuvimos otra llave. Las llaves, y ahora nos vamos. Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a marear a todo el que se me atraviese, atraviese. Paracarries, volador, pero dudo que pueda cargar a Mario, momento, momento que hay, aquí hay un lugar, como este. Vete, vete ladrón, tu tiempo se acaba, si no te retiras, verás, te verás en graves problemas, no miento, lo lamentarás. Pues a ver, si se atreve, diamante, no, diamante no lo voy a sacar, así que olvídese. Vamos, 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 vamos. Aquí nos dicen. qué objeto coger y todo eso la luna el triángulo y la estrella en el centro el triángulo a la izquierda y la luna a la derecha la pieza de diamante listo ya nos faltan dos la pieza de luna y la pieza de triángulo una pieza de luna ahora el martillo atacar a los dos al mismo tiempo toma mira bueno ya no necesito el martillo terremoto toma a eso le damos trabajo en equipo mira cuánto dinero voy a coger todas las monedas que pueda sí, cogí todas la luna a la derecha la pieza de luna a la derecha la pieza lunar y el triángulo nos falta la pieza de luna debe estar a la arriba paso de pelear contra este tipo muy tentador pelear contra él pero prefiero evitar combates me paso de evitar pelear listo un artefacto más tarde más tarde se habla para que sirve ese artefacto y ahora obtenemos la pieza que falta la pirámide vamos a ver lástima que me toca que pelear toma querías pelear pues ahí la tienes el martillo el termoto a la carne toma eso que te doy por el momento voy a ir a... bueno me voy a olvidar de una moneda que falta y me voy a guardar por si acaso porque ahí se avecina una gran batalla pero antes tengo que esquivar esas momias sé que no es mi... yo sé que no es mi estilo evitar una batalla pero bueno para... para si... por el tiempo pues sí para no gastarnos tanto tiempo en batallas en especial batallas inmediarias fichero guardado bueno hay que seguir el mario más rápido del oeste y del este también bueno saltémonos al fin nos vimos la pieza pirámide la pieza que faltaba para insertar en eso en esas estatuas y para bueno hay que averiguar lo que pasa si las activo aquí está la pieza faltante hemos insertado la pieza correcta mira como brillan los ojos de esos chomp de esa estatua y mira se activó la escalera listo no hacía falta no hacía falta no hacía falta no hay ningún punto de guardado es una pena ah sí el último aviso basta de tonterías largo eso es lo que tú crees pero no sabe con gente se está metiendo el fichero guardado todo está oscuro esto es como la corona del faraón o algo por estilo regreso de la tumba tú has hecho coscaso omiso de mis avisos porque no tienes el sentido común de asustarte huir qué pasa contigo berito no sabes con quién se está metiendo no debes molestar a tutankupa un leal servidor del rey bowser ups te vas vas a lamentarlo afectanos esos bueno salto potente toma bueno cuando te asustan toma mira que podes ver va jejeje ven chomp ven muerte a este intruso el perro guardián de tutankupa bueno en teoría está controlado a los chomp así que voy a voy a ignorar a este chomp ups y atacar extraen otra vez otra vez otra vez se me pasó bien bien salto mis salto potente y tiro de concha toma toma ve jeje soy un genio mágico mira y asómbrate uy aturdieron para carry bueno mejor así pero antes tengo que recuperar mis fuerzas bueno si se nos van a dejar difícil si ya lo sabía si no no se 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 toma uy bueno Justo ahora Ana, tu tío Vamos a ver Espero que gane Espero ganar Toma Uy Estuve cerca Estuve tan cerca De perder Uy Parece que corrí con suerte No Ay Ven aquí Chumpy Ay ¿Qué estás haciendo? Ayuda Ah Este Chum actúa como Pac-Man Vaya Después de haber sido derrotado Este Chum Ha traicionado Chumpy ha traicionado A su amo Tutankupa Vaya Este ataque Esa batalla Así que Uy Mejor Dicho no digo Me dejó como Con un susto Pero valió la pena Pero valió la pena Arriesgar Porque ya al fin Obtuvimos Al fin hemos rescatado A la Segunda estrella Final del capítulo De este modo Mario y sus amigos Desenterraron las Legendarias ruinas De desierto Seco Seco Machacaron al mago Cucantupa Y liberaron Y liberaron A Sereya La segunda De las estrellas Secuestradas Parece que Los enemigos Que aguardan A Mario Son más fuertes Y los desafíos Más difíciles Que les ocurrirá A Mario Y a sus amigos A donde les llevará Su aventura Pues Al próximo capítulo Porque ahí Lo vamos a dejar Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo videos Ya a partir del Ya ahora Subo los videos Ya todos los días El lunes Puede quedar libre O pueda que no Hasta que llegue El juego de Pokémon Solid Una En el anterior capítulo Puede Que me haya olvidado Que Del nuevo horario Pero Pero en el primer capítulo Pueda que Anterior capítulo Puede que me haya olvidado Del viejo horario Pero Ya Solamente Tengo que acostumbrarme Muchas gracias Por su atención Un saludo A todos y a todas Y nos vemos Mañana Hasta luego K Tengo que Tengo un saludo Tengo un saludo Gracias por ver el video.